ok este es el vídeo número 495 del curso de proyectos de software estamos creando una aplicación para la gestión de un parqueadero genial listo entonces cuando buscamos un cliente por ejemplo este tiene cliente nos muestra esta tarjeta esa ventana modal con la información del cliente ese cliente ya está registrado en el sistema vale qué significa que se muestra su información correspondiente ok entonces a ver a ver a ver yo considero lo siguiente que sí o sí si se encuentra el cliente o no siempre se va a mostrar un formulario esta vista está chévere pero sería interesante que el mismo operario sea capaz de de hacer el ingreso de los datos de cambiar también de actualizar los datos del cliente es una operación básica que él podría llevar a cabo el mismo operario ok entonces qué hacemos qué hacemos bueno entonces vayamos al código claro aquí no estamos está mostrando es una vista para la visualización de los datos qué pasa si seleccionamos todo este bloque y lo enviamos vamos a hacer un prompt a copilot que diga lo siguiente en este código me parece útil para mostrar información de los datos de un cliente pero pasa lo siguiente el operario debe ser capaz de editar o crear la información del cliente entonces lo que necesito es un formulario qué realice tanto la presentación de la información como la información de como la posibilidad de su edición creación creación ediciones que queda mejor así de su edición o creación adapta 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 este código html para presentar un formulario recuerda que tenemos a disposición bootstrap bootstrap versión 4 enviamos el prompt a copilot ahí ya empezó a procesar tremendo voy a copiarlo al portapapeles a ver qué tanto reemplaza aquí hay un con la clase container a vale así está bien qué pasa ahora si hacemos la misma consulta refrescamos deshabilitemos aquí el breakpoint tan damos clic aquí a ella es posible editar la información si le da clic en ok no pasa nada el botón bueno aquí ya se genera un problema cuál es el problema nuevamente dice que no puede leer la propiedad children es hay algo muy extraño ahí porque primero ahí funciona a ver si vuelve a funcionar en algún momento ahí ya volvió a funcionar está raro 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 o sea no es consistente ese algoritmo que hemos escrito aquí podemos editar la data perfecto si presionamos en el botón guardar se hace una solicitud de actualización del cliente esto está genial bueno entonces efectuemos un cómic que diga formulario de visualización y edición de datos de un cliente ok entonces 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 a ver a ver a ver a ver listo aquí está el botón donde está el botón guardar este botón type summit el formulario le voy a colocar un nombre a este formulario el id de ese formulario va a ser frm e fm actualizar crear cliente entonces ahí está de tipo summit actuará sobre este sobre ese formulario ok esto se crea de forma dinámica que pasa si nosotros a ver donde está la inicialización el evento de inicialización el que detecta el y la carga del documento creo que aquí entonces es a mí creo que queda mejor así esto ok ok que pasa aquí antes de realizar esta operación voy a dejar comentariado hasta aquí control k control c miremos a ver si al dar clic ok ok hagamos que se lance aquí un alert, hola donde queda, permítanme un solo segundo, ya vayamos a la página, refresquemos aquí listo, damos clic acá, guardar hay problemas, esta operación no se realiza les voy a decir por qué, porque este formulario es dinámico entonces tendríamos que mirar la manera de asociarle el evento podría ser aquí mismo que llame una función cuando se utilice el evento summit vale, entonces podríamos trabajar con ello en el siguiente vídeo por ahora dejamos así ok hay cambios, escribimos aquí evento de clic para la acción de actualización o creación de cliente listo adiós hasta la próxima gracias Gracias. 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 Gracias.